Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video en el que les voy a enseñar cómo hacer ejercicios para nuestros glúteos. Empezamos con el primer ejercicio en el cual tenemos que hacer 4 series de 10. Tenemos que tomar el tiempo en cada serie, durante 30 segundos cada una. En este vamos a mantener un poco nuestra pierna así, alzada y apretamos, alzada y apretamos nuestro glúteo. De igual manera con el otro. En esto también vamos a hacer 4 series de 10. Nos tomamos un descanso, bebemos agua o como ustedes quieran. Vamos a hacer unas sentadillas, también controlando el tiempo. Vamos chicas, tienen que llegar hasta el final. Verán que van a ver unos buenos resultados. Eso sí, se los aseguro. 4 series de 10. También nos sirve para nuestro glúteo. Bueno, y esas son unas fotitos que me tomé después de entrenar. Ay, yo solita porque andaba con alguien que no me quería tomar porque andaba aburrido y decía que no le dejaba entrenar, que sí, que yo con mis videos y cosas así. Bueno chicas guapas, no se olviden de suscribirse, de comentar y dar like. Las veo en otro video, hasta pronto, chao, cuídense. Chau.